La comunidad de San Sebastián en el corregimiento de San Francisco recibió la segunda miniferia comunitaria que realiza la Alcaldía de Panamá en este sector con el fin de llevar los productos de la canasta básica más económicos y servicios de salud como atención médica en general y odontología. La comunidad de San Sebastián font deảng presentationizzando prácticas de la generalización laboral de San Sebastián Gracias por ver el video. 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 Para que los panameños puedan adquirir los productos más baratos y una atención médica especializada. Con cámara Eduardo Dutari para la Opinión Programa.com, Dagoberto Amilcar Sandoval.